Desde el aeropuerto internacional de Hilo Pango partió este jueves rumbo a cuatro islas de la Bahía en Honduras un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19 donadas por el gobierno de El Salvador y con esa donación suman 78 mil las dosis facilitadas al país vecino. El envío de este jueves es el primero que se hace a las islas de la Bahía y es parte de la solidaridad para combatir al virus que ha terminado con la vida de millones de personas en el mundo. De los sectores de la sociedad específicamente empresarios de estas islas de la Bahía han estado al pendiente para poder llevar esta protección tan importante que es la vacuna del COVID-19 y así por supuesto no solo ir saliendo adelante de los efectos negativos de la pandemia sino que ir reactivando la economía que es tan importante específicamente en esta zona en el hermano país de Honduras. Son cuatro islas entre ellas Roatán, Nutila, Guanaja, también José Santos Guardiola en la cual se va a poder priorizar a aquellas personas arriba de 60 años, personas que tienen enfermedades crónicas, personas de primera línea. El ministro de salud dijo que la segunda dosis de la vacuna a las islas de la Bahía se realizará en el lapso que el inmunizante lo permita.